Pero yo me quedo, yo no voy a tratar de meter el dedo en el ojo a nadie, yo creo que ya somos todos mayores para saber cada uno dónde está, pero sinceramente me quedo con lo que escuché ayer a Añaki Ollarzabal, que me sonó muy bien y además me demostró que hay dos realidades, seguramente todos tendremos dos realidades, sobre todo cuando uno tiene el conocimiento, tiene más, digamos, más legitimidad para decir cosas, porque además de que lo padece, lo conoce. Y en este sentido, lo que yo le escuché ayer a Añaki Ollarzabal, evidentemente me sonó bien y sobre todo me pareció un signo de responsabilidad de un partido político, que es el Partido Popular, que es un partido que está en Euskadi, que hace política en Euskadi, que sufre en Euskadi, y ha sufrido mucho y por tanto tiene la responsabilidad, la legitimidad de decirlo en los términos que lo dijo ayer. Bueno, en fin, yo no quiero, estoy, digamos, tranquilo en el sentido de escuchar las cosas, pero evidentemente me parece un sinsentido, lo digo de verdad, lo digo un sinsentido porque han gobernado, el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado durante muchos años en esta comunidad, en una situación de demasiada normalidad democrática y nadie planteaba que hubiese lecciones anticipadas para cuestionar o para solventar o para resolver determinados asuntos. Veamos las cosas con la normalidad que tiene el sistema y sobre todo hagamos las cosas en los términos que desde mi punto de vista se tienen que hacer y no tratemos de confundir, porque esto me parece que no es más que para confundir y sobre todo para no resolver nada de nada. Por tanto, no puedo compartir esa opinión. Bueno, yo en primer lugar decirle que todo mi respeto, consideración a las víctimas, porque hay que reconocer que son la parte, digamos, que verdaderamente refleja todo este drama y toda esta situación en la que hemos vivido durante tantísimos años. Por tanto, eso no es un invento, esa es una realidad, esa es la injustificación de lo que han estado haciendo desde la política algunos y evidentemente desde la política apoyando el terrorismo, que es la consecuencia de este número tan importante de víctimas. Yo por eso respeto, consideración. A mí me parece que todo lo que estamos haciendo y todo lo que vayamos a hacer, yo estoy convencido de que las víctimas están ahí. Las víctimas están ahí. Por tanto, no creo que, y además me gustaría que no pensasen las víctimas, que aquí hay un borrón y cuenta nueva y aquí todo pasa y ha desaparecido todo lo que ha sucedido. No, me parece que la política, lo que se vaya a hacer, veremos qué es lo que sucede, porque yo no quiero adelantar acontecimientos de ningún tipo, pero las víctimas nunca van a estar solas, ni deben de estar solas, porque yo creo que es el referente ético y moral que tiene que tener una sociedad justamente para que no vuelvan a pasar las cosas y sobre todo para reconocer la sin razón de lo que ha sido. Y algunos, evidentemente, van a tener que vivir en el tiempo, en el recuerdo de todo esto. No para pasar factura de cosas, pero sí, evidentemente, para poner sobre la mesa lo que fue, lo que no debió de ser y sobre todo por darle dignidad a una sociedad. Por eso me parece que las víctimas del terrorismo son el referente ético y moral de una sociedad que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia y que, evidentemente, no hicieron nada para que les segasen la vida o para que les mutilasen, sino que fue justamente la sin razón la que les ha hecho, evidentemente, vivir, estar en esa situación como está.